Que bueno que tal paisanos, parientes, amigos, hermanos, amigos y enemigos Amigos, hoy estamos al final de este año del 2020 y quiero decirles Que este 2021 está lleno de sorpresas mis amigos Yo quiero desearles lo mejor a todos y cada uno de ustedes para este año que viene Deseándoles que se la pasen de lo mejor esta noche No pisteen mucho mis amigos y si van a pistear inviten Bueno pues entonces, amigos, el día de hoy quiero llevarlos a hacer las últimas compras de este año Santa Claus no vino conmigo en la Navidad y decidí pues que yo voy a ir a hacer mis propios regalos para mí Ya es tarde, ¿verdad? Ya estamos a fin de años Pero bueno, tengo una lista de muchas cositas que me faltaron Me faltaron por comprar este año cosas que me ha gustado tener y que pues no lo he estado comprando por falta de billete mis amigos Pero ya es fin de año y ya es hora de cumplir el deseo que tuvimos este 2020 Entonces creo que es hora de irnos a comprarnos esos gustos que tenemos Nos lo merecemos porque hemos trabajado bien duro Y mis amigos, pues que no se digan más Ahorita los voy a llevar aquí La primera parada que vamos a hacer el día de hoy va a ser en la Home Depot Ahorita que lleguemos ahí les voy a grabar Ok Ok mis amigos, ya estamos llegando aquí en la tienda Estamos llegando Y el tráfico está bueno aquí Saludos, saludos por ahí para todos mis compas paisanos allá del pueblo Para Simón Siempre anda por ahí, escuchando sus chelas Bueno pues aquí estamos Ya llegamos aquí a Home Depot Y vamos a entrar ahorita a ver qué encontramos Paisanos, pues aquí ya tenemos esta mini Ya la parte Es esta mini Esa es la que voy a agarrar Y ven aquí, mira, mira Mira, esta está perfectamente Y ahora aparté Está listo para mí Y esta Esto me gustó Que es la base para ponerla si ocupamos Ok entonces pendientes Vamos a ver a ver qué más llevamos de aquí A lo mejor no vamos a llevar otras cosas Pero vamos a seguir en otras tiendas Ok paisanos Pues aquí estamos Ya llegamos aquí en la tiendita A ver si nos llevamos algo de acá Creo que me gusta este Y creo que me voy a llevar este Me gusta Ok paisanos Pues nos vamos a ir de aquí Porque resulta que ese teléfono que quiero agarrar No la tienen aquí Dicen que se está vendiendo como pan caliente Y no hay teléfonos ahorita Así que me mandaron a otra tienda Donde supuestamente ellos ya hablaron Y que si hay disponibles allá Que también nomás hay un solo teléfono Entonces voy a ir ahí Hablaron a dos tiendas diferentes Y hay un solo teléfono en donde voy a ir ahorita Que está más cerca de donde vivo Y si no están ahí Entonces me voy a ir A otra tienda Que también ya me recomendaron Que yo fuera Que está más lejos de aquí Pero que allá tienen tres teléfonos Y hay una cosa que no me ha gustado Desde un principio Que T-Mobile se involucró con Spring Bueno yo estoy con Spring Tengo muchos años con Spring Muchas personas me han dicho Que Spring es lo peor que puedes tener Y pues hay controversias verdad Porque yo en lo personal Spring me ha funcionado de maravilla Siempre he tenido Todo lo que quiero en Spring Y nunca me aumentan el pago Siempre ha estado un pago bien estable Súper bueno Me gusta mucho Entonces por eso que Cuando T-Mobile se involucró con Spring Me molestó No me gustó Porque anteriormente yo tuve T-Mobile Y T-Mobile para mí fue una Una total basura Perdón si Si te ofendo por ahí A los que Tienen T-Mobile Pero eso es lo que pensé Y es lo que Pues es Es basado en las experiencias Que tuve con T-Mobile Muchas personas también dicen Lo mismo de Spring Que Spring es lo peor Y que no sé qué Bueno Cada quien tiene su Su propio criterio Pero entonces ahorita Nos dirigimos aquí A otro pueblito cerquita De donde vivo Voy a ir ahí Porque supuestamente Ahí tienen el teléfono Está llegando Ahí les grabo A ver qué hay Ok mi gente Vamos a ver A ver qué es donde vamos De aquí Supuestamente aquí está El teléfono que quiero Vamos a ver A ver si es cierto Ok paisanos Pues ya me voy De aquí otra vez Porque Pues resulta Resulta que tampoco Tampoco me pudieron ayudar Tenían el teléfono que yo quería Pero aparentemente Que el sistema de ellos No puede Procesar el teléfono Ahorita para Pasarlo con Con Spring Y bueno Y bueno pues entonces Nos vamos de aquí otra vez Y bueno pues entonces nos vamos de aquí otra vez Nos mandaron a otro pueblo cerca Bueno es un poquito más lejos De donde estamos ahorita Y vamos a ir allá A ver a ver qué agarramos A ver si Supuestamente que allá sí tienen más teléfonos Y que sí allá pueden atender Bueno pues nos vamos A ver si Paisanos, pues es fin de año y miren nomás como está el tráfico. También quiero decirles que esta cumbia está rica para bailarla. Lástima que no sé bailar cumbias. Hubo una verdadera lástima. Oigan nomás que tú la hemos. Estas canciones me recuerdan... Me recuerdan tanto cuando yo estaba allá en Oaxaca en un tiempo. Escuchaba por todas partes. En todos los estereos. Y paisanos, pues aquí vamos llegando a un lugarcito que se llama Happy Valley. Uno de los lugares aquí muy famosos de aquí de Oregon. Supuestamente, supuestamente son puros ricos aquí. Yo te adoro. Supuestamente. Esta les muestro un poquito cuando lleguemos más allá. Mi sentimiento no los comprendo. No dices de él y luego dices de no. No importa lo que me quita. Esto no dices. Bueno paisanos, pues aquí supuestamente estamos en... Nos estamos adentrando en el Happy Valley. les quería mostrar un poquito como esta el panorama hoy es un día lluvioso bueno no tan lluvioso pero nublado y eso hace que no se mire muy bien aqui parece como si estuviera oscuro pero no en el verano realmente aqui si se mira muy bonito paisanos aqui este lugar es muy bonito en el verano les voy a mostrar un lugar que es mi favorito en el verano mas alla del andito hay unas laderas bien bonitas ahorita se los voy a mostrar cuando llegue mas alla les platico que aqui es muy bonito este lugar en el verano porque todo esta bien verde todas las plantitas que ven en las laderas esta super bonito se pone bonito aqui en el verano como ahorita todas las plantitas estan estan este no tienen hojas no se mira muy bien pero en el verano si se mira super bonito mas alla mas adelante les voy a mostrar otro lugarcito ahi estoy aprovechando para mostrarles esto porque aqui me mandaron por el telefono que quiero agarrar ya fuimos en dos lugares y ninguno de esos dos lugares nos pudieron atender y nos mandaron aqui a este pueblo que supuestamente estaba supuestamente aqui hay telefono de esos de los que quiero y como les dije aqui es un lugar supuestamente de puros ricos hay un lugar este realmente los lugares estan muy bonitos pero pero hay otro lugar aqui en Portland que tambien es bueno que es el numero uno mas famoso y se llama Lake Oswego super bonito el lugar tambien no les he grabado eso pero un dia voy por alla y les voy a grabar ah bueno pues este es un lugar es uno de los lugares que se pone bien bonito en el verano miren y miren todas estas laderas se pone super super todos los arboles bien verdes todo se pone bonito por aqui ahorita como es invierno pues todos estan todos los arbolitos estan muertos casi y ya estamos llegando te les muestro bueno y bien Ay, ay, bueno aquí está la tienda, miren, ya está, ya la miren, espero que la tengan Porque si no, entonces les estrello el video Si lo conseguí, paisanos, miren nomás, ahorita se los muestro ¿Están listos para conocerlo? Vamos a ver, a ver si está tan bonito como dicen Ah, miren nomás, una belleza Es una belleza Está más o menos Más o menos Bueno, pues entonces Vamos a ir a otra tienda porque La lista de mis sueños está muy grande y pues este es uno más que se acaba de realizar Ahorita vamos a ir a otra tienda, vamos a comprar otras cositas Y se está haciendo tarde Entonces Ahorita nos lo llevamos a otra tienda Ok, les quiero mostrar como está aquí esto Miren, ahora lo puedo cargar Aquí, aquí en En la troca de esa manera sin los cables Entonces la verdad está muy muy bueno, miren nomás Ahí está cargando y no está conectado a ningún cable Y este que estamos usando ahorita, miren todos los cables que tengo que cargar para esto Entonces, la verdad si lo recomiendo Ya le miré el buen La buena vista y si está bien Ok, estamos caminando ahorita rumbo a la Best Buy Porque ahí me faltan otras cositas que quiero comprar antes de que sea fin de año Antes de que se acabe Estamos a unas cuantas horas paisanos de que se acabe el 2020 Y la verdad les voy a confesar que este 2020 Ha sido Este año ha sido un super año para mí Y este 2021 Estoy casi seguro O más bien estoy 100% seguro que va a ser mucho mejor Y por igual paisanos les deseo a todos ustedes que les vaya muy bien Que todos tengan trabajo Que todos tengan salud Que es lo más importante, verdad Salud por ahí para todos Y pues Como siempre ya saben yo les deseo lo mejor Que se cumplan todos sus sueños Este 2020 yo cumplí todos mis sueños que tenía Es más me pasé de la lista Me pasé de la lista del sueño que yo tenía Y este 2021 tengo otros sueños Otros planes, otras metas Y estoy seguro que si le echo ganas También los voy a lograr Y les deseo lo mismo a ustedes paisanos Bueno pues entonces los invito para que no cambien de canal No se muevan que vamos a seguir todavía Ok aquí estamos llegando A ver que nos llevamos de acá Bueno pienso que me voy a llevar Este de aquí Porque ya he tenido este Y pues Supuestamente este es más mejor Así que quiero probar lo mejor Acuérdense que Nos merecemos lo mejor Lo mejor Lo mejor de lo mejor No El precio lo dice mire El precio lo dice Pues ya regresamos aquí al carro Y esto fue lo que me agarré Fue lo único que me agarré Bueno Hice traerme más Pero Ya me di cuenta Que ya estoy gastando mucho Por el día de hoy Yo creo que voy a parar Porque si no Me voy a ir a la manca rota Mis amigos Si es tan cabrón eso Eso no es recomendable Para nadie Bueno mis amigos Pues yo pienso que ya me voy Para la casa Ahorita que llegue allá Les Les voy a mandar saludos Por ahí Para todos los que Los que ya Ya llegaron Les voy a mandar saludos